De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Así es, pues comenzamos, comenzamos otro Comenzamos este cuarente, cuarenta, cuarentena No, cuaresma La parema, ese tiempo que el Señor nos da Para volvernos a él más Para que tengamos un tiempito más de reencontrarnos Así que hermano, hermano querido Hoy día miércoles es en Misa Y que lo que es La imposición de la ceniza comunica con facilidad Su mensaje de humildad y de conversión Que el Señor quiere Nos hacen la señal de la cruz Y hay dos formas que nos pueden decir Convertidos y creer en el Evangelio O acuérdate de que eres polvo Y en polvo te convertirás La humildad Ya, y ojalá no nos dé vergüenza Que los que vamos a misa El miércoles, ojalá hoy día Todos podamos ir Y si no, el domingo El sacerdote en algunas parroquias Ajá Impone la ceniza Y uno sale a la iglesia y tapándose Que no se le note No, ojalá échate para arriba Que la cruz que te hizo ahí El Padre se note Y demuestra con tu signo Ya, no solo con la cruz ahí Sino con tu manera de hacer Que sí, eres cristiano Y que sí, estás con el Señor Y tú preguntarás Aquí una hojita Vamos a leer Cuarenta días otra vez ¿Qué haré este año? ¿Dejaré de fumar? ¿Dejaré de comer dulces? ¿Dejaré de ver la televisión? ¿Para qué? Y el Señor nos responde Y mira la respuesta de Jesús Yo soy el camino, la verdad y la vida Todo lo que te pido es que me sigas Que vengas conmigo donde yo vaya En este camino de la cruz Déjame sanarte interiormente Déjate darte mi amor Déjame mostrar mi perdón y misericordia Sé que no es fácil Pero ciertamente es posible El camino es largo Y a ratos puede parecer aburrido Y sin sentido Te vas a cansar Muy pronto te vas a desanimar Puede ser doloroso y difícil Pero acuérdate Que yo estoy contigo siempre Ahí está la respuesta Que el Señor nos va dando A cada uno de nosotros Que nos va dando ¿No es cierto? Que es lo que vamos a hacer En esta parema Vamos a ir anotando Poco a poco Desde mañana ¿No es cierto? De la próxima semana Vamos a ir anotando Cada cosita que el Señor Los ayunos que me pide No, yo ayuno carne Como se decía antiguamente Pero me como Tremendos maricos Tremendos peces No Hay uno de los que Algo que me ayude a mí Antiguamente se decía No comer carne Porque la carne era Al mañana Almuerzo Tarde, noche Ya toda hora Comíamos carne Entonces era un sacrificio Pero ahora No es sacrificio comer carne Y si un día Te puedes Y te dan un pedazo de carne Cómelo Con amor Cómelo Cómelo No te hagas problemas Un regalo El ayuno que quiere el Señor Es que déjete hacer algo tú Para que a ti te ayude Ser menos egoísta Decir un poco más la verdad No perder tanto la paciencia Dejar de comer algo Que te guste Como de ahí Y ese dinerito Bueno, ocúpalo Para arreglarle al otro Si te quieres comprar un chocolate A lo mejor cómpralo Pero en vez de comértelo tú Se lo das a alguien Así que Hermana, hermano Querido Seamos pasibles Seamos en este tiempo Entreguémosle Digamos Señor, ayúdame Ayúdame Y veamos Qué nos dice esta palabra de Dios Veamos Qué nos va diciendo Que nos va a ayudar Estamos siguiendo a Juan Ya Y vamos Lo que nos va diciendo hoy Nuestro querido y amado Señor Les doy un mandamiento nuevo Amense los unos a los otros Como yo los he amado Así también Amense los unos a los otros Por el amor que se tengan los unos a los otros Reconocerán todos Que son discípulos míos Palabra del Señor Por el amor que se tengan unos con otros Reconocerán que todos son mis discípulos Hermana, hermano, querido Reconozcamos Reconozcamos que el amor En este cuaresma Y en este cuaresma pidamos Señor, ayúdame a amarnos a todos Especialmente a los que menos quiero Ayúdame a llevar este amor A tantos y a tantos que lo necesitan Que el amor sea Ese símbolo Que voy a dar en esta cuaresma Para demostrar Que tú estás Que tú puedes Cambiarnos Que tú nos amas Creo Yo creo en ti Señor Creo Yo tengo fe Creo Desde mi juventud Creo Desde el amor Cuando el dolor llame a mi puerta Amenazando mi existir No es suficiente motivo Para perder yo mi fe No es suficiente motivo Para perder yo mi fe Creo Creo Yo creo en ti Señor Creo Yo tengo fe Creo Desde mi juventud Creo Desde el amor Las guerras muertes la esperanza El egoísmo sigue en riel No es suficiente motivo Para perder yo mi fe No es suficiente motivo Para perder yo mi fe Creo Creo Yo creo en ti Señor Creo Yo tengo fe Creo Desde mi juventud Creo Creo Desde el amor A mis espaldas Hay que vivir Cuando me vea ser el bien No es suficiente motivo Para perder yo mi fe No es suficiente motivo Para perder yo mi fe No es suficiente motivo No es suficiente motivo Para perder yo mi fe No es suficiente motivo Yo tengo fe Lo que te fijas No es suficiente motivo No es suficiente motivo No es suficiente motivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!